Están en bailando Están en bailando Huevias hermosas que no Con huevo o sin huevo? Sin huevo no? No hay dos huevos No hay dos huevos Que no haría uno ahí Que no haría uno ahí Tomas, tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Tomas por aquí Tomas por allá Tomas, tomas, tomas Tomas, tomas Tomas, tomas, tomas Un zombi verde Sale bailando Huevias hermosas Huevias hermosas Pasan volando Huevias hermosas Tomas, tomas 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 Tomas, tomas, tomas ¡Gracias!